Hey, buenas a todos y bienvenidos seáis Yo soy Kevkin y estamos aquí en vuelta En el canal estamos con una nueva serie de la mano de Kim Miller Estamos aquí con Viamor Un nuevo Metroidvania que ha salido recientemente Y que vamos a probar aquí Después del éxito que tuvo en el canal Genomanic, que mejor manera de continuar su legado Que con este nuevo Aquí he estado haciendo algunas pruebas y tal Pero no me convencía como tal Uy, borro el archivo, así que bueno Empezamos uno nuevo directamente Y vamos a ver esto Solo estaba probando así un poquito el audio Y que todo se escuchara correctamente Y después de ponerlo todo a punto Todo fino, vamos a darle a esto Así que vamos a ver esto Esta es bien matica, la verdad que antes me la acerté Así que vamos a ver que es esto A ver Parece que están como atrapados, congelados Así que no sé Ojo Vale, o sea que este es el prota No, no, por lo que tengo entendido este es el prota O la prota, que no es exactamente Su género O si tiene Tampoco Estoy yo para meterme en marginales ¿Vale? Hostia, puta Este sitio se está viniendo abajo, eh ¿Vale? Uy, se ve bonito el juego, eh Se ve go Vale, Harlock Eh, Harlock, ¿cómo se llama el prota? Eh, oh no Eh, nos han capturado En campos de parálisis Tenemos que rescatarlo de alguna manera ¿El laboratorio? Eh, ¿qué están haciendo allí? Ni idea, eh No tengo ni idea de dónde estamos Eh, y no podemos hacer mucho Eh, desde este basurero Jefe Eh, Harlock ¿Quiénes son de todas formas? Eh, no lo recuerdo Nuestra prioridad es escapar de aquí Eh, ¿cuál es este? Eh, eh Tenemos que Vale, nos Lo salvaremos una vez Estemos a salvo Por una vez El cara larga tiene razón, jefe No, tenemos que rescatarlos ahora We have Eh, tenemos que entrar en esa habitación de alguna manera Eh Bueno, estamos pegados a ti Sí que no podemos hacer otra cosa más que seguirte Y Annie Que es como se llama el otro brazalete Deja llamarme cara larga Nope ¡Vámonos! Vale, pues Ojo, me gusta como se mueve, eh Ahora mismo lo noto un poquito Ortodoxo Eh, un poquito Ortodoxo Un poquito raro el movimiento Pero bueno Será cosa de acostumbrarnos ¿Vale? Me gustan las transiciones Se ve muy bien el juego, eh Ok Esto parece como que si se pudiera hacer algo con esto, eh No sé, me da mala vibra Serán cosas mías Vale Podemos ir por aquí Te juego Entendí que el juego como ir para abajo, eh ¿Qué? RT para deslizarte Oh Me mola Vale, pero podemos hacer algo más por arriba Vale, vale Y está cerrado Y por aquí Está cerrado arriba también O sea que Solo tenemos un camino disponible, eh Así que Será parte de la historia Ir por aquí abajo Historia, tutorial Llama esto como quieras, ¿sabes? Vale Aquí hay algo No No tenemos ataque O sea, es lo raro En plan, no tenemos nada De ninguna manera de golpear ¡Oh! ¿Qué es esto? Coger A ver Eh No sé No sé No sé Ah Lanza un ataque A melee Que puede ser Ejecutado rápidamente En varias direcciones Serán como Guantanetes o algo así, ¿no? Se añade un nuevo chip Para activar todo su poder Necesitas equipártelo Cuando estés en un punto de guarda Pulsa Eso para equipártelo ¡Oh! Se ve gode ¡Oh! Eso estuvo bien Olvídate Olvídate que ha sido bueno ¡Es increíble! Verdad que nos hemos convertido en nudillos Bastante práctico ¿A quién le importa los técnicismos? Quiero golpear cosas, jefe Déjame golpear algo Lo que sea Por favor Eh Eh Cómeme esto No voy a Golpear lo que sea Solo para que te haga Bueno, en verdad Tenemos que golpear las cosas Para salir de aquí Así que, ¿por qué no? Joder, me gustan los puños Los puños estos Que tenemos, eh O sea Me gusta el comportamiento Que tienen, eh Se ve gode ¡Uh! ¡Ah! Si hago Hay combos, eh Para arriba no hay combos Pero para los lados sí ¡Wow! Mola, eh Vale Pues salimos de aquí Esto lo podemos romper, creo ¿Vale? O sea, habrá cosas que podamos romper Otras que no Esto no Vale Pues vamos por aquí Eh Deslizamos No sé si vamos más rápido Deslizando al que no Vale Vamos primero por aquí A ver ¿Puedo ir por? Ah, no Ahí arriba sigue cerrado O sea, que nada por ahí, creo Pero parece que hay camino, tío ¿Puedo golpear esto? A ver si hago buen timing No No podemos hacer nada por ahí O sea, que solo tenemos un camino Que es este Ok ¡Uh! ¡Qué guapo! Mola, basto, tío El... La interfaz de vida De abajo de los bichos, eh Mola, eh No vamos a hacer nada Ahí no llegamos Aquí parece que había otro experimento, eh Vale Supongo Uy, ¿esto? ¿Qué es esto? ¿Podemos usarlo? Sí Eh, abre las puertas de... De la habitación en la que estamos En la que están, perdona Estoy seguro de eso ¿Y cómo puedes estar tan seguro? ¿Tienes alguna idea de cómo interactuar con ellos? Llámalo un presentimiento, tío Eh... Me puedo imaginar algo ¿No es correcto, jefe? ¿Jefe? ¿Harlo? Eh, chicos, me siento extraño Eh, como si... Como si largos dos estuvieran dentro de mi cabeza What the fuck, hermano? ¿Qué coño? ¿Hola? ¿Que nos están absorbiendo la cabeza o qué? ¿Qué coño? ¿Quién es esta gente? ¿Qué pasa? ¡Hostia, tú no jodas! Mano, no me jodas ¡Hostia puta! Que han muerto todos los habitantes de ese pueblo, tío ¿Y qué ha pasado con nosotros? Nosotros estamos dentro, supongo, ¿no? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué turbo empieza esto, tío? ¿Hola? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! Por cierto, ahora mismo has visto el menú ¡Qué guapo! Vale, aquí están las estadísticas Biomorph Vale, y tengo entendido Que el gimmick principal de este... De este título O sea, lo que diferencia este metropene de otros Es que te puedes transformar en diferentes fichos Y aquí a lo mejor puedes guardar las transformaciones No lo sé, pero es lo que tengo entendido Vale, aquí son diferentes ataques que podríamos equiparnos Vale Y esto ya no tengo en estos redes Lo que es, la verdad Vale Y aquí habilidades básicas O sea, rollo... Principales, ¿no? Ok, mola ¿Qué es esto? ¡Ah, vale! ¡Uh! Vale, esto será el dinero Supongo Vale, esto es el delito Y esto es curarnos con el RB ¿Por aquí hay algo? ¡Uh! ¿Se acuerda a mi...? ¡Ay! Hay una pared, tío Puedes haberlo hecho mejor Este pared invisible no me termina de comentar Pero vamos A ver A ver qué me dicen Cleio Será nuestro hermano Supongo Eh... Rápido Carlos... Carlos... Carlos Carlos Ya no sé qué ha dicho ¡Uh! Guay Mola Ok Él también puede hacerlo, ¿eh? Eh... Eso estuvo cerca Buen... Buen esquive Cleio Gracias Eh... Pero no es un placer hablar Eh... ¿Recuerdas el plan? Sí, pero... Son inteligentes Eh... Pues supongo Podemos llegar Un... Un acuerdo Para trabajar juntos O algo Él es un gran planeta Son invasores No nos consideran como personas En sus ojos Somos... Eh... Gente pequeña Pues... Eh... Somos pequeñas pesadillas De las que hacernos cargo Eh... Van a rechazar Cualquier intento De hablar con ellos Eh... No quieren una solución Que no sea la suya Y su solución Es exterminarnos Joder Esto... Eh... Tiene que haber Alguna otra manera ¿Puedo hablar con él? ¿Hay algún botón? Aquí Venga No me hagas hacerlo solo Eh... Ayúdame a dejarlo Por favor Vale, sí No hice lo mismo Wow O sea que este planeta Eh... Tiene una historia Más cruda De la que pensamos Eh... O sea El juego parecía Eh... Poca cosa Vamos a ir con él ¿No? O sea Aquí que hay Vale, sí Porque por aquí no hay nada Efectivamente por allí Vale, pues sí Escucha Una historia cruda En donde las haya Wow Vamos para adentro Ay... Pues no hace falta Que creciera yo ¿What? Ah no, no Es un flashback Cleio Su nombre es Cleio Wow Wow ¿Qué era eso? ¿Algún tipo de fragmento de memoria? Como que Cleio ¿Eh? Tenemos un nombre ahora Y nuestra memoria está volviendo Buenas noticias al fin Vale, eh... Todavía no tenemos una respuesta ¿Qué sitio es este? ¿O qué está pasando? Eh... Por... Eh... Por... ¿Eh? Por nuestra recolección Esto parece una nave espacial Una nave espacial Eh... En un estado lamentable Tengo que admitir Eh... Eh... It must have Debe haberse caído Desde el... Eh... Desde el cielo Y aterrizado Y aterrizado Y tú y Cleio Eh... We're going to fly Vale, parece que la rompimos O algo Y que nos congelamos Y descongelamos Y... Y eso es todo lo que tengo ¿Y a dónde han ido? ¿Nos encaramos? Vale, si nosotros no lo sabemos, jefe Estoy al 100% seguro De que Cleio lo sabe Tenemos que ir a rescatarlo Vale, perfecto Pues por aquí No sé si habrá algo No, por aquí ni nada Así que ya vamos a ir En dirección contraria Lo que... Me gustaría cargarme Es esos bichos de ahí arriba Pero no llego de ninguna Manera Wow ¿Eh? Vale, ha dicho Sí, sí, jefe Es hora de hacerlo Vale, tenemos que golpear la cosa Para salir de aquí ¡Oh, qué guapo! Mola Vale Full of... By hitting Eh... Vale Vale Los contenedores De arriba a la izquierda Se rellenan golpeando enemigos Y si le puso a revés Me curo ¡Oh, mola! Vale Vale, ahora es por aquí Oh, vale Y ahora caemos aquí Vale Eh, ok Vale, ahora por aquí Buen timing ahora Lo mismo de antes Y perfecto, vale Ok To the 8 monster decks ¡Hostia! ¡Uh, qué guay! Me gusta el sistema de combate Vale, pero si yo soy malo No es culpa del juego, ¿sabes? Vale, perfecto ¡Oh! ¿El gimmick principal? Dime que sí, tío Esto puede molar, eh Me callo ¡Ojo! Mola, eh ¡Wow! ¡Qué barbaridad, tío! Me puedo transformar En los bichos que derrote ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿What the fuck? ¡Ah! Se ha sentido como Golpear mi pared Eh, mi cabeza Contra la pared más cercana ¿Solo nos hemos convertido En un toroz? Sí, has hecho eso, Carlos Pero, ¿cómo? Eh, copiaste su código genético Y te transformaste en un toroz ¿Lo he hecho antes? No desde lo que yo sé Pero ha resultado bastante útil Su habilidad, eh Pero es una habilidad Bastante útil de tener Eh, y el camino para seguir Está bloqueado Pues, pero así que Nos vendría bien Transformarnos en un toroz Para, eh Para usar su cabeza Eh, su cabeza rocosa dura ¿Sabes? Es raro usar Pasar de tener dos ojos a cuatro Then back to Eh, y volverse a tener dos otra vez ¡Uh! Lea adquirida Eh, bio Bio transformación Eh, transformate en criaturas muertas Usando el B En the shape Vale, y puedes usar Sus habilidades únicas Y le puse el botón otra vez Para transformarte Vale, lo otro te decía que Eh, si te transformas en un enemigo Ellos pueden aprender Y volverse más fuertes Y crecer Si te transformas en En un monstruo Eso se añade a tu menú Eh, transformate en diferentes monstruos Eh, del mismo tipo Vale, y si te transformas En un bicho de estos Eh, no En diferentes Bichos de estos Eh, un número distinto de veces Eh, te dará el poder Permanentemente Y si Y puedes ver su progreso Aquí O sea, si vamos aquí Supongo No, esto no lo tenemos A ver Ah, uno de cinco Ah, necesitamos cinco para conseguirlo Vale Y tengo dos ataques Este Y este Oh, que guapo Vale ¿Por aquí abajo hay algo? Oh, sí Hay un de esos Espérate Pues menos mal que me da cuenta Y me puedo transformar, ¿no? Sí Oh, que guay ¿Vale? Que por aquí hay otra cosa también Pero, espera Vamos a coger eso primero ¿Qué es esto? Cambio esto Oh, vale Con esto Es un material Con el que podemos mejorar Mementos Que todavía no sabemos lo que es O sea Vamos a ir primero por aquí ¿Qué es eso? Hostia, combate Ah, ah, ah Vale Vale, tengo que agarrarme esos bichos Y ya está ¿Vale? Vale, puedo conseguir un cofre Creo yo Me voy a curar Por cierto ¿Vale? A ver si es cuando caiga el cubo Y subo para arriba O al menos lo intento Vale, nos queda uno Y esta Hostia, es un bicho de estos ¿Vale? Hostia Me ha dado Buah, de puta madre Y me quería transformar, tío ¿Qué es eso? Oh, vale, vale, vale Hay algo interesante ¿Vale? Y esto es Un mineral Que servirá para algo, supongo O sea, no me han hecho hacer esto para nada Pero ¿Para qué servirá? Ah, sorpresa Vale, ¿y por aquí qué hay? A lo mejor me estoy saltando todo lo que tengo que hacer Pero Me la pela gorda, ¿sabes? Ahora mismo quiero seguir explorando Que me gusta saltarme en los tutoriales Y hacer lo que me da la gana Vale, pero aquí no podemos seguir O sea, que eso no lo podemos conseguir Creo yo A no ser Espérate A no ser que A lo mejor he transformado En este bicho de aquí arriba Vale Vale, y en este En este sí me puedo transformar Vale ¿Vale? Vale, teníamos dos O sea Perfecto No, vale Esto Vale, no puedo ir por ahí O sea, por aquí nada Oh Puedo seguir Ah, que puedo seguir haciendo el dash Con este bicho Y voy transformándome Cual gilipollas, tío Claro, por eso me he transformado yo aquí Porque pensaba que no podía usarlo Espérate Entonces por arriba tenemos un camino, tío A ver, espérate Espérate Me voy a curar, por cierto ¿Vale? Y por aquí podemos ir Es que no viene por aquí Pero es que no sé por dónde es, tío ¿Tengo un mapa o algo? ¿Puedo haber un mapa o algo, tío? No ¿Por dónde será, tío? O sea, el juego te indica más Que vayas por aquí, ¿no? O al menos la sensación que me da Así que voy a seguir por aquí Sí, yo creo que voy a seguir por aquí Y... Y voy a ver qué hay en esta zona, ¿sabes? Antes de nada Vale, lo bueno es que No... Los bichos no reviven Así que... Por ese lado, bueno Está bien ¿Y cuál era el otro camino que habíamos visto? Habíamos visto otro camino, ¿eh? A mí no me jodas Ya me he llegado hasta ahí Vale, por aquí no era No, porque por aquí no podemos ir Vale Vale, vale Vale Vale, por aquí morimos antes O sea, que tampoco es por aquí O sea, este bicho para qué lo quiero yo No, no, mentira, mentira ¿Dónde estaba el camino que vimos? O sea, yo he visto un camino antes Tenía dos caminos, coño A mí no me jodas ahora ¿Por dónde hemos ido antes, tío? ¿Por aquí era? Pues sería por aquí O sea, a lo mejor he estado Dando la vuelta más tonta del exterior Pero bueno Ya vamos a ir por aquí Ya no sé por dónde es Vale ¿Qué hay ahí? ¡Qué es ese bicho! ¡Lo quiero! ¡Quiero ese bicho! A mí que me quiten los bailados Yo quiero ese bicho Me quiero tener que transformar en ese bicho, ¿eh? Vale, es MRE Vale ¿Puedo, puedo? ¡Sí puedo! ¡Qué guay! ¡Es la polla, tío! ¡Es la polla! Espera, ¿puedo cargarme esto? No, espérate Bueno, da igual ¡Qué guapo! Es lento para todos sus muertos Y me salta poquísimo ¡Pero mola! Por ahí no Por ahí arriba hay algo Tío, es torpe Y todos sus copados son muertos Pero es la polla ¡Oh! Hay habilidad ahí arriba, ¿eh? Me cago en Dios La hostia que le he metido Que le tienes que estar doliendo Para tres días Ahí, me voy a transformar un momentito Para ir más rápido A por eso ¿Vale? Y cogemos esto ¡Ah, vale! Perfecto Una habilidad ¡Ah, no! Vale, un momento es Parece que es como una habilidad Aquí, hermano Esto, aquí ¡Ah, y podemos equiparnos hasta tres! ¡Ah, no! Vale, vale Son como las muiscas del Hollow Knight Vale, vale, capto Pues mola, ¿eh? Pues cuando tengamos un punto de guarda Nos lo equipamos Vale, nos vamos a transformar en este bicho Por si hay combato o algo Este bicho barrea bien, ¿eh? Solo tiene un ataque Que es el que El que hemos visto Pero, mola Vale, y para esto no hace falta Vale Y va Hostia, a ver cómo hago esto yo, ¿eh? ¡Uy! ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Se te indica algo? ¡Qué guapo! Una pelea de bichos, tío Podéis haberlo esquivado, ¿eh? ¡Uh! ¡Mola! Y me transformo en esto Porque me va a hacer falta A lo mejor Seguramente, quizás Vale, por aquí nada No sé qué bicho prefiero, en verdad, ¿eh? No he probado el otro ataque de... Bueno, no he usado este en combate, mejor dicho Ojo, ¿esto qué es? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Nos han atrapado! ¡Vamos a morir! Si pudiera abrir la puerta No, si una puerta no se puede abrir Ya no es una puerta nunca más ¿Verdad? Por lo tanto Tenemos que encontrar El botón de una puerta ¿Y qué pasa si no lo hay? Si esto se reduce a supervivencia Yo te comeré a ti primero ¡Cara larga! ¡Qué pique tiene entre esos dos, tío! Lo mejor de este puto juego Son esos dos bichos, ¿eh? ¿Qué es esto? ¡Ah! Esto es un punto de guardado El que hemos visto antes Vale, aquí podemos cambiar Las transformaciones Los chips Y los momentos, ¿no? Vale Pues vamos a equiparnos esto Tampoco tenemos más opciones ahora Y esto Lo podemos tener equipado para siempre Cuando lo desbloqueemos Vale, vale Me mola, me mola Te dije que ese era un interruptor Ya lo sabía Está calmado todo el tiempo Solo era una prueba Felicidades, nos ha pasado Perfecto ¿Podemos transformarnos aquí otra vez? No, tío Ahora me lo tengo que cargar ¿Por qué está cargado? Tiene como energía, tío ¿Por qué? No sé Pero no nos cuento, obviamente ¡Uy, qué guay! Mola Perfecto Ah, y no puedo pasar por aquí con esto Da igual porque creo que me iba a destransformar De todas formas Pero bueno Vale, un bicho de estos Que necesitamos para Como ese bicho nos engancha Nos mete una buena ausencia Vale, perfecto Nos transformamos Yo creo que vamos a seguir en esta zona Con estos dos bichos ya adquiridos permanentemente Ojo, ¿y esto qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Espérate, espérate Ah, vale Ese bicho ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! Vale, debería haber estado arriba ¿Eh? ¿Qué era yo? Vale Vale Me cago en Dios Creo que va a ser mejor golpear que yo Porque lo hago más daño A ver Puedo ir cambiando ¡Ojo! ¡Hostia! No me da tiempo ¡Uuuh! ¡Me ajusto! ¡Dios! Se ve increíble el juego, tío El juego se ve increíble Vale, nos transformamos Buah, las transformaciones Buah, tío Me está gustando mucho el juego, eh Buah, la justa que le metemos con este bicho Vale Ahora mismo tenemos como dos transformaciones Una montura, entre comillas Y un tanqueta, tío No sé si nos hacen menos daño con eso O sea, o sea El daño es el mismo ¿Vale? Vale, ya con esta última Nos lo bajamos del todo, eh Joder, primer jefe Facilito, eh O sea, le hemos pillado el tranquillo al juego Ya está, ya está Venga Un par más Un par más y cae Un par más y cae Un par más y cae Y cayó ¿Me puedo tener por aquí? ¿Este de aquí? Sí, vale Ya está Ok, primer jefe Y... ¿Algo interesante? ¿Qué es eso? Vale, parece que algo muy malo está pasando Y o que... Y o que esto va a estallar ¿Vale? Velocidad Lo más rápido que podemos Puñito 1 ¿Yo? Oye, ¿el otro puño? Ahí está Puñito 2 No me acuerdo el nombre, lo siento Soy malísimo para el nombre ¿Quién me ha escapado? ¿Usted, pero es nuestro compañero? ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre ¡Uuuh! Esto era solo tutorial Lo voy a gozar como un enano O sea, me encantaría seguir subiendo este juego al canal Porque me está encantando Pero obviamente Bueno, lo agradezco Lo he dicho Porque me está encantando Ahora, obviamente Si no os gusta o si no tiene apoyo Pues seguiré subiendo otras cosas ¿Sabes? Ya está Pero vamos Yo solo Lo que hice Yo iba a subir el primer capítulo Para verlo Para que lo viésemos todo Y disfrutarlo Pero vamos Se ve increíble, tío ¿Qué has capturado, Capitán Z? ¿Qué has capturado, Capitán Z? Ten cuidado, nada más Es un pez fiero Ah, de acuerdo Hola, pequeñín Bienvenido a Blademoor Puedo ser pequeño Pero me puedo defender a mí mismo Oh, me gusta este estilo, chaval ¿Quién me lleva uno de estos peces? No sé qué es Bueno Eres uno de los que deja Supongo que deja Una de las esferas Ha estado oscuro Desde que cualquiera puede recordar Bueno Como todo el mundo Pregúntale sobre Cleio Ah, Cleio es nuestro compañero Vale Son Eni Y el otro puño O compañero Que no me acuerdo cómo es Vale, pregúntale por Cleio Necesitamos volver Dentro de Necesitamos volver dentro Parece un tío Que parece Que conoce De muchísimas cosas Como cara larga Yo supongo que soy El que hizo volver la esfera Atrás Memoria No puede Está hecha como un lío ¿Hay alguien dentro de Esa gran construcción? Nadie que lo conozca Pero puede que Puedas Entrar dentro de La data Del database Dentro de las dunas Del tiempo Ya tenemos objetivo Bien Voy para allá Espera un momento Me encanta Pero el camino Está cerrado Ahora mismo Nuestro ingeniero Residente Void Perdió su única Llave Una criatura Voladora Se fue con La citada Herramienta Y Se cerró La puerta Para asegurarnos De que no se escapara Vale Pues ayudaré a encontrarlo ¿Dónde está Void? Maravilloso Aquí Te daré un mapa Y la ubicación De Void Así puedes Encontrarme a mí Ah Y siempre puedes Encontrarme a mí En el bar Perdona Estaré en la fogata Me está molando La historia también ¡Ojo! Me mola El mapa también se ve bonito Se ve todo bonito En este juego Vale Una nueva sección Se ha añadido Ah no La sección del mapa Se ha añadido al menú Con eso podemos Acceder al mapa Tal Y mirar la misión Y un acceso rápido Es con el botón De derecho De esto ¡Oh! Vale Esto me gusta Para el coleccionismo Completación Skinshot pin Vale While 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 Vale Ok O sea Lo que ha dicho De coleccionismo Lo que ha dicho De coleccionismo Es que esta zona Si Uy vale Me mola Esta zona Si Si la conseguimos Todos los misterios Que hay aquí Y tal Vale ¿Veis? Como esta por ejemplo Pues conseguiríamos Todos los Vamos a ver esto Que se pusiera El bro de dorado Aquí nos falta algo Por ejemplo Aquí también nos falta Otra cosa Pues eso es Vale Y aquí por ejemplo Yo creo que aquí Tendremos que volver Hacia el final del juego Pero bueno Cosas que pasan Vale O sea que tenemos que ir allí Vale Ok Pues vamos a ir por aquí A ver que Si encontramos algo interesante Ah no Esto solo se puede saltar Esta caja si se puede romper Ah no Tampoco Creía que era como la que vimos al principio Wow Es grande de narices Tío Tío Es que ya no sé las cosas Que se pueden No pelear que no Tío Blight Uh Vale Aquí podemos entrar Ok ¿Aquí qué? ¿Será el sitio este Donde dijo que estaría este hombre? A ver Oh Eres el compañero El nuevo compañero de la masa Eh sí Nos acabamos de conocer Me apuesto a lo que sea Que tienes tu propia teoría Sobre por qué Tu propia civilización colapsó Cualquiera lo haces Tal vez hubo una guerra Absolutamente Soy arqueólogo Y he estado estudiando Las armas de las renes del tiempo Toda mi carrera Desde luego No hay final de ellas De todas las incontables armas Que tiene que haber Eh Yo dudo Que la razón De que todo se fuera al diablo Eh Dudo Las guerras te vienen abajo Eh Poco a poco Te van sacando todo de ti Y te devuelven nada Pero cuando la caída ocurrió Eh Todo 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 evoco a que Fero para de trabajar Y no podía haber guerra Eh Sin la producción De armas de Ferrox Así que ¿Qué pasó? Uf Me está dando un perezo hablar con todos Eh Vale Los nuevos amigos de la MAZ Eh ¿Te vas a venir a nuestro pequeño grupo? ¿Estáis en un grupo con la MAZ? Sí Estamos traiendo Eh Estamos traiendo de vuelta Eh La energía a las esferas Así que esto nos ha llevado a Eh Excavar en ruinas antiguas Eh Esperando a entender Eh Entender que pasó Ya sabes La caída ¿Qué es exactamente la caída? Las máquinas pararon de trabajar Y eso Y esto es todo lo que pasó Eh No es tan simple Eh Algunos dicen que nos quedamos sin Ferrox Eh Pero soy un taladrador Eh O un taladrador, un minero Podría decirse mejor Por si lo han notado Así que me parece raro notar La montaña Eh Tiene toneladas de eso Ve Y míralo tú mismo Eh Es de sentido común Podrías nadar En uno de estos Lleno de estos Pero podría matarte Interesante teoría Presión para conseguir más información ¿Qué es el Ferrox? Pero entonces ¿Qué es? Nada El Ferrox es Is what monster Ah El Ferrox es de lo que nacen los monstruos Eh Por eso Minarlo es un trabajo tan peligroso Oh, mola, eh Tiene que ser muy lejos ¿Por qué? Porque no hemos visto a nadie Que se aparezca de ti En mi entera vida Mi vida entera, mejor dicho Eh Pero Salvo tal vez Eh En libros de miedo para niños Sin ofender No, sin problema Oféndete Pido una bebida y no la pagues Así le enseñará Algo de respeto a ese viejo Qué guay Está vivo esto Uh, aquí parece que hay una máquina Play music Ah, y parece que Parece que aquí Si vamos encontrando como discos O algo así en el juego Podemos producirlo aquí Vale Ah, sí Esto es lo que hemos hablado antes Que vamos a ayudar a ese tal Bob Pues No sé ¿Cuánto llevamos? Media horita Lo podemos dejar por aquí O sea, que es todo el tutorial Todo el guapo del juego Y lo vamos a dejar por aquí Pero antes Vamos, ya que estamos Vamos a terminar de hablar Con todo el mundo que vamos por aquí O sea O sea, vamos a darle un poquito de De medicismo Antes del convoy O sea, podemos ir por aquí Pero hay una especie de salida En algún lado Lo que no sé es por dónde O sea, por ahí arriba por ejemplo También podemos ir A ver Vamos a ver qué es por aquí Me interesa Me da curiosidad Me genera Sensaciones encontradas Uh Puerta con candado A lo mejor no es nada Y solo decorado Pero Ahí parece que también hay algo Tío Ahora vamos a terminar de explorar esto Y hay un NPC abajo Con el que nos queda por hablar Uy, ahí arriba parece que podemos llegar Y hay algo Un gato Estamos dando un doble salto A lo siguiente, creo Mmm, mola Sí, porque ahí no podemos llegar De ninguna manera ¿Vale? ¿Y por aquí qué? ¿Qué hay aquí? Espérate, hay una caja, tío No la he visto antes ¿Puedo subir por aquí? Sí Ah, no, es decorado, tío, también Joder No sea espacio-facío, eh Pero hay una manera, creo yo Por aquí abajo De bajar, tío O sea, es como por aquí, ¿no? Eh, eh, ¿ves? O sea, por aquí se va a poder bajar Mmm, interesante, eh El carnívoro o el vívoro Eh, perdóname Eh, perdóname Pero es que no he visto nada Como tú en mi vida ¿A qué le importa? Eh, que es lo que Eh, ¿qué es lo que comemos? Eh, podría ser muy bien Un vegetariano Eh, qué bruto Los ojos miramos hacia adelante Eh, robots, eh Robots espelunantes Carra de robots espelunantes Estoy pensando que eres carnívor Eh, ¿quieres un filete de toroz? Eh, sí, por supuesto ¡Olvídate de la comida! ¡Reclama acción! ¡Opidado! Eh, parece que estoy todo fuera Combat, eh Ah, vale, que nos hemos quedado sin existencia Vuelve en un día o dos Y te daré comida No, que ya habré repuesto Ok, no Vale, parece que se ha aprendido nuestro nombre Vale Mira, espera ya el resto, vale Pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a ver si salta alguna cinemática Pasando hacia la derecha Y lo dejamos por aquí Que no quiero dejar de jugar O sea, fuera coña El juego me ha viciado O sea, quiere seguir jugando Hace tiempo que no he pasado esto con un juego A ver, vamos a ver con esta señora Los escargatos Vale, ha perdido su gato ¿Qué le pasa, madame? ¿Puedo ayudarla? Mi escargato Eh... Se ha perdido y no sé dónde está Eh... La gente piensa que son fieros cazadores Pero son achuchables y adorables No, no lo hagas, jefe Eh... Parece... Parece una estafa o algo así Eh... Volví de la tienda Y dejé la puerta abierta Y lo he perdido para siempre Me duele... Me rompe el alma decir esto Pero... Eh... ¿Cómo se llama? Ennis tiene razón Eh... Tenemos que encontrar a Cleo No... Slacks Domesticados Lo encontraré, madame Eh... Ya sé lo que es perder a alguien Eh... ¿Qué te importa? 40 de ellos 39 de ellos Exactamente 5 de ellos ¿Qué ha perdido 40? ¿O 39? ¿What the fuck? Me cago en Dios ¿Y solo sabemos dónde está uno? ¿Dónde está? ¿Cómo ver las misiones? Ah, ahí está Izquierda Visines Cargatos Dios Santísimo La madre que me parió Dios Santísimo Tenemos que llegar aquí ¿Qué es esto? Ah, aquí podemos comprar cosas ¿Y aquí? Bueno, vamos a mirar Estas dos tiendas Ya que estamos Aquí parece que no hay nada Y pues tampoco Podemos subir para arriba Aquí Vamos por aquí A ver qué hay Aquí Bueno Uh, bicho nuevo A ver ¿Qué están mirando? Las ruinas de esta gran ciudad Eh... ¿Qué más voy a estar mirando? They are kind of beautiful Son como bonitas En algún sentido En algún sentido Tristes ¿No? Parece como una puesta de sol Eso me preocupa No sé cómo se arruinaron Saberlo tampoco nos va a ayudar En nuestras vidas diarias Entiendo tu punto Pero... Eh... Pero tampoco hace daño saberlo Hay... Hay mucho que olvidar Oh, perdón No Olvidar Olvidar ¿Tiene algún tipo de amenaza? Remembering is so well and good Eh, recordar siempre Bueno Eh... Y... Well and good No sé Será una expresión inglesa Pero tienes que vivir en el presente No solo en el pasado Ah, y ya estoy empezando a entender Por qué la más quiere que yo ayude A la gente de Blinmore Sí, la más sabe que necesitamos Eh... Mirar hacia el futuro Podrías ayudarme a... A hacer este sitio Un poquito más bonito Eh... Un pasito cada paso Necesitamos saber que... Eh... ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? En vez de que... Lo que perdimos Y lo que no podemos hacer ¿Podemos intentar alguna vez? Eh... Alguna vez lo intentaré ¡Oh! Me mola, tío Es muy filosófico ¡Oh! Estatua, eh ¿Por aquí qué? Nada Por aquí pared Vale Pues vamos Nos quedan esas dos No sé si vamos más rápido así cantando Pero bueno Yo lo intento Vale, esperamos primero abajo ¡Uh! Punto guardado, eh Pues de hecho Aquí podemos dejarlo, eh No hemos conseguido nada, creo De elementos y biomorphs, digo Nada, nada Y momentos tampoco Pues nada Vale, esos son los puntos guardados O sea que está bien saberlo Por ahí tenemos que... Es por donde tenemos que ir Y por aquí No sé lo que habrá Ah, por aquí a lo mejor es por donde continúa la historia Porque a ver, un momentito que viene un mapa Sí, porque parece que tenemos que ir por aquí abajo Sí, me da mi... Toda la sensación en la nariz Que es por aquí, eh Ay, hay pared Espérate, espérate No, pues hay que ir por arriba, eh O sea que por aquí no es Otra pared sin salida Otro callejón sin salida Mejor dicho Pues nada, vamos a... No voy a ir hacia la derecha Que es la misión principal Vamos a mirar arriba que hay Me encanta que se... Me encanta y me jode Que se corte la música Cuando pasamos cerca del TP Del TP Del autosave Vale, tenemos este bicho Espérate, ¿eso es un descargato de esto? Ay, hemos encontrado uno Que se llama Sao Eh, un juguetón Ileal descargato Eh, está encantado con los pájaros Especialmente los azules Vale, no lo tengo que devolver yo, no Va para allá directamente, ¿no? Vale, hemos encontrado uno Esto no sé qué es Pero aquí hay algo más No tengo ni idea Vale, nos queda solo una cosa que mirar Efectivamente Pues vamos a revisar Esa última cosita Y dejamos el capítulo por aquí De un... De esto que ha estado increíble Vale Eh, tú eres el extraño El que está hablando todo el mundo Eh, por favor, no hable de ello Eh, lo siento Eh, no te he estado a ofender Eh, dicen que estás buscando Las arenas O quieres ir a las dunas del tiempo Si encuentras cualquier cosa antigua Y asombrosa Puedes traérmelas a mí Eh, no sé qué es eso Puede ser como mi aliado Eh, recolectas artefactos Los llevamos en momentos por aquí Y no los colecto Vale, no los colecto Sino los restauro Ah, amigo Y si encuentras en momentos antiguos Y con necesidades de cariños O cuidados especiales Yo puedo arreglarlos Para ti Me gusta el trato que Que nos ofrece ¿Cuál es el truco? Necesito establecer mi tienda Para hacer Ese intercambio O ese... No sé cómo decirlo Bueno El arquitecto Perdió los planos De mi tienda Y ahora Ah, no Necesito recuperarlo Joder, macho ¿Todos son problemas En este pueblo o qué? Eh, ¿podrías echarme una mano Y recuperarlo de vuelta? Te voy a marcar en el mapa Eh... Donde yo... Donde yo creo que se ha podido caer Lo considero hecho Uy, pues esto va a haber que hacerlo, eh ¿Dónde puede estar? Joder ¿Qué es esto? Vale, pues si tenemos que ir por aquí Madre mía Vale Y ahora aquí dentro ¿Qué hay? Ah, hostia A lo mejor es como una tienda Vale, aquí no hay nada Y podemos comprar cosas, creo yo Vale, por aquí no hay nada Y lo último A ver qué hay para la izquierda Me gusta mucho hacerle El dodge este, tío Escribe ¿Vale? Y... Vale Prepárate para ver Mi increíble colección De productos Pues a ver qué ofrece Little Hector Summon a Flash Assistant ¡Oh! Esto, vale Es como una pequeña ayudante Que vuela alrededor nuestra Y tal Y cógame esto Y... Nos cubre... Y dispara proyectilo O sea que hace daño O sea que... Bien ¿Esto qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuánto cuesta? Este es uno y este uno Vale Vale, o sea que... Esto nos da Tres escudos Tío Esto es ataque defensa Literalmente Y esto... Vale Y con esto podemos ponerlo Los dos, claro Ojo Esto también renta, eh También un momento ¡Ah, estos son chips! Y esto es un momento Combat Diskette Aquí es Damage Default ¡Oh! ¡Hostia! ¡Puta! Esto es un momento, ¿no? Sí, vale ¡Hostia! Aumentar el daño por defecto Esto es increíble Vale Hay un momento que cuesta uno, tío Madre mía Vale Tenemos 125, ¿no? Tenemos 126 O sea, nos da para Comprar algo de 125 O que sume 125 Vos compran estas dos cosas, en verdad, eh O sea, para equiparnos Para tener más hueco para momentos Y un escudo, tío Yo lo veo bien, eh No es mala, eh Vamos a hacer eso, tío Compramos esto Y compramos esto A ver Y vamos aquí al inventario Bueno, vamos al punto de guardado primero Que si no, no podemos Equivárnoslo Y ya despedimos el capitulito Por aquí Vale, está aquí abajo Y vamos a ver esto Está muy bien que la tienda está encima de eso La verdad ¿Vale? Me miento aquí Ah, no, me miento no irá ¿Ves? Ahora tenemos el espacio este para momentos O sea, que podemos equiparnos los dos que hay en la tienda Y ahora esto aquí Ah, esto Ah, que es una habilidad O sea, el escudo El aire, por ejemplo, ¿no? Aquí O sea, que si yo ahora Suelta Hago así Guau, y metí un escudo, tío Qué guapo Tiene escudo En plan Hostia, mola, eh Vale, y claro Hasta que no me haga daño No me lo quitan, eh Pues nada Con este escudo Vamos a ir despidiendo este capitulazo Ha sido increíble Este juego, la verdad Que le tenía expectativas Pero no tantísimas Para la puta impresión Que me ha dejado Porque la verdad Que es increíble O sea, se ve y se siente increíble En lo cómodo que es jugarlo En los movimientos Cómo se ve En los detalles Todo, o sea Esto ya me da igual Lo hemos hablado ¡Que me dejes! Vale De hecho, cómo se ve Cómo se siente Es increíble De verdad No me han pagado nada Por eso Solo me han dado el juego Para que lo pruebe Y la verdad Yo lo recomiendo Al cien por cien Porque es un juego Que se ve increíble Y que al que Si no os gustará el canal Yo seguro Que le voy a echar Unas cuantas horas más Así que No me rellenes más Y lo de siempre Si os gustan los videojuegos Tanto como no queréis Esperarte este y otro tanto Vídeos que hagamos En el canal No olvides suscribirte Y activar la camarita Para que yo te notifique De cada vez que vamos Subiendo un video Y activar el 70% De gente que ve este video No te suscribas Y es verdad que me apena bastante Porque vamos a ser muchísimo Pero muchísimo más En este reino Además Si te ha gustado el video Deja Tu me gusta Comparte el video Para que más y más gente Pueda llegar hasta el Y no me rellenes más ¡Sé felices! Siempre sonreír Y nos vemos En La Próxima Subtitulado por Jnkoil